Una vez celebrada la Romería de los Palacios y Villafranca en honor a San Isidro Labrador, en estas próximas semanas será el turno para las pedanías. Concretamente, los vecinos y vecinas de Maribáñez celebrarán la suya el próximo domingo 19 de mayo. El día antes, el sábado 18, se celebrará como extradición la Misa de Romeros. Será a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de las Marismas. Ya en la jornada dominical se celebrará el esperado evento, la Romería en honor al patrón de los agricultores. La jornada festiva comenzará a las 9 de la mañana, cuando se lleve a cabo en la parroquia el pertinente rezo de salida y el posterior traslado de San Isidro Labrador a su carreta. A partir de las 9 y media de la mañana aproximadamente, los peregrinos emprenderán el camino hasta el eucaliptal Las Presas. Cientos de romeros y romeras a pie, a caballo, en charret o en carros disfrutarán de un gran día festivo dedicado al santo patrón de los agricultores. Además de la parada que cada año realiza la carreta a las puertas del cortijo La Rocina, durante el camino los romeros se harán la tradicional foto de familia en el sifón del agua, dando paso al bautizo de los nuevos peregrinos. En torno a la 1 de la tarde, el cortejo llegará al eucaliptal, donde los asistentes compartirán una jornada festiva y de convivencia, en un ambiente agradable y muy familiar, que caracteriza a todos los vecinos y vecinas de esta pedanía palaciega. La vuelta está prevista para las 7 de la tarde y la entrada de nuevo en Maribáñez a eso de las 10 de la noche. Gracias.